hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a repasar las mejores páginas alternativas es decir páginas que también recomiendo que no son las típicas páginas ptc de encuestas faucet esos tipos de negocios que a lo mejor no son tan conocidos pero que también pueden ayudarnos a generar ingresos a través de internet vamos a hacer un pequeño repaso van a ser unas cinco plataformas y vamos a comenzar con verubi verubi es una página de cashback que donde podemos ganar dinero comprando y invitando a gente que realice compras a través de internet como podéis ver incorpora varias tiendas y todas estas nos dan un porcentaje por nuestras compras y la de nuestros referidos estas esta página es bastante interesante si conocemos a gente usuarios que o amigos familiares que de forma habitual lo hagan y desde aquí además van a poder tener algún descuento alguna promoción extra con lo cual es un incentivo más a la hora de poder ganar dinero otra opción es la sección de visitas de nosotros podemos ganar también ingresos extras por haciendo visitas a páginas de yahoo búsquedas a través de yahoo y con esta opción también podemos incorporar unas nuevas formas más de ganar dinero dentro de verubi tenemos las secciones de como podéis ver aquí de invitar a gente para como he dicho ganar dinero invitando y con sus compras y luego la sección de visitas aquí en ofertas y en visita donde tenéis la oportunidad de ganar dinero pues con otras opciones también incluso viendo vídeos o haciendo encuestas la siguiente apartado extra de tracker el tracker es una página donde tiene campañas a tiendas a páginas donde por una venta por un registro por cualquier otra opción que nos indiquen en esa apartado vamos a ganar una comisión es muy interesante porque las comisiones pueden ser bastante interesantes por poneros un ejemplo en páginas de encuestas entre uno o dos euros por registro podríamos conseguir pues ganar dinero esta página como he dicho funciona a través de campañas y todas estas como requisitos debemos de tener una página web o un blog donde publicar contenidos el requisito debe tener contenido pues variado también relacionado con el tema que vamos a tratar si es ganar dinero por internet pues con ese tipo de contenido y como he dicho esta página está bastante bien pues para poder ganar dinero la siguiente es amazon amazon la ponemos todos lo conocemos todos pero amazon afiliados es un apartado donde nosotros por promocionar links vamos a ganar dinero una comisión que dependerá por el tipo de producto que es e incluso por suscripciones dentro de las de las de las de diferentes tipos de secciones donde necesitan un tipo de suscripción este apartado es bastante bueno porque nosotros podemos buscar ofertas nos da bastantes herramientas para incorporar en nuestras páginas para poder promocionar estos productos y es como tiene nuestra propia tienda online sin gestionar pedidos y tener ningún tipo de responsabilidad a la hora de de esa venta si se hacen o no se hacen o de un tipo de problema es decir bastante cómodo este apartado la siguiente es y si así hits por yo se puede ganar dinero sí pero aquí para poner un poco de variedad la podemos utilizar para promocionar negocios es un intercambiador de visitas donde nosotros vemos páginas y nosotros con esos puntos que acumulamos viendo esas páginas o esos anuncios vamos a poder poner nuestras propias publicidades que van a ver otros usuarios que pueden ser visitas a páginas banners y que desde la propia plataforma de ese hit por yo nos pueden ayudar a ganar referidos en otros en otras páginas como he dicho se puede ganar dinero pero lo más interesante es que nosotros podemos promocionar páginas desde aquí de forma totalmente gratuita con lo cual podríamos conseguir esos referidos que nos den comisiones en otras páginas en las que estemos trabajando y para acabar tenemos aquí hunter club una página de tareas donde tenemos diferentes opciones como pueden ser los muros de ofertas tenemos encuestas tenemos otro tipo de tareas concursos dentro de la plataforma de hunter club y es una alternativa más para poder ganar dinero ya que como os explico siempre hay que estar registrados en una cantidad de páginas variadas y que nos den la posibilidad de que si en una no vamos a poder no tenemos tareas o tenemos pocas tareas y tenemos otro tipo de negocios que podemos utilizar como alternativa o combinarlos con otros para poder tener más ganancias y bueno estas son las cinco páginas que quería recomendar en el día de hoy cinco mejores páginas alternativas para ganar dinero en internet cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón de los comentarios lo podéis escribir y nos vamos viendo en más vídeos como éste de nuevas páginas pagos tutoriales dentro de llena tus bolsillos punto com y nos vamos viendo aquí en el canal en próximos vídeos adiós